Francisco Martínez, perdón, no tenía el gusto hasta ahora de conocerlo, ¿verdad? Pero él ha venido hablando de forma dura sobre este tema. Podríamos usar la expresión diciendo su verdad, porque cada quien tiene su verdad. Nadie tiene la verdad absoluta, nadie la tiene. Buen día, licenciado. Muy buenos días, doctor. Polanco. Polanco, Carlos. Aló. Los felicito a ustedes por ser tan brillantes en su comunicación, en sus exposiciones, todos los días. Y al pueblo de Bonao, de Monseñor Noel, así como la República Dominicana y todos los pueblos internacionales que están conectados en estos momentos, esperando las ilustraciones que solemos decirles. Bueno, entrando en materia, nosotros tenemos muchos años, por decir una palabra, Perdón, se me puede escapar, me llamo la ley, no voy yo, no voy yo, me dice que esa carta que de seguro la hizo un guardia. Ajá. Adelante, perdón. Miren, por costumbre, tenemos la participación de policías, de guardias, de la marina, de todas las instituciones, en actividades delictivas, en actividades criminales. A ver. Tanto de narcotráfico, de atracos, de armas, de violaciones, de suicidios, de todos los estamentos, tenemos ese tipo de actividad militar, policial, etc. Las sociedades que están obligadas a tener, digamos, cuerpos castrenses, cuerpos militares, en aras de defender la patria, defender el Estado, defender, proteger a los ciudadanos, en fin. Nadie paga un servicio para que te aniquilen, para que te violen. Claro. Más sin embargo, la conducta que muchos militares han reflejado ha sido las inconductas, la violación, el trasiego. Fíjense ustedes el afán que tiene este colonel Poché, como todos los criminales, en querer excluirse de su actividad participativa, de su crimen. Es decir, su afán, por ejemplo, yo que trabajo criminalidad, un delincuente hace una situación, lo primero que quiere hacer es aparentar que no ha hecho nada. Vivir como normal. Que no ha habido nada. Exactamente. Entonces, y busca todo lo posible para que no sea descubierto. Entonces, ese es el afán, el curso que lleva este señor. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Tenemos el departamento de Dicrín, en que estaba a cargo del coronel Santo Lora Baez. Santo Lora, sí. Ese señor se disfrazó de padre, asesinó a un joven. Aquí en Cotuí. En Cotuí. ¿Qué dijo él? Echarle toda la culpa al muerto. ¿Verdad? Defensa propia, que el padre corriera el riesgo de ser asesinado. Y todo este trasiego y la vida de ver tantos suicidios aparentes cuadrados por policías, ¿verdad? La presa nacional está llena de tantos informes de la participación delictiva de tantos policías, ¿verdad? A poner droga, asesinar a las personas, hacer toda esa travesura. Y muchas personas, muchos ciudadanos que son atracados, ir al destacamento y encontrarse con el policía que le atracó. Claro, claro, claro que sí. Entonces, y luego agarrar preso al que está denunciando. Ay, mamá. Y preparar el expediente y llevarlo a la justicia. Es decir, esta actividad delictiva, incluso la cantidad de policías militares, en la multiplicidad de funciones, multimillonarios. Ay, Dios mío. Eso es algo que también te preocupa mucho a la sociedad. ¿Por qué una persona, que todo el mundo conoce más o menos lo que gana, a veces sí tiene tantas cosas. Tienes tú esos millones. Porque todos hemos trabajado ya bastante tiempo. Nosotros tres tenemos que estar trabajando más de 20 años todos. Y ustedes quizás matan mucho más que yo. Y no pueden exhibir, quizás habiendo ganado alguito, tantas cosas. Y él dijo aquí, usted se recuerda, que tiene crédito como por 50 millones de pesos. El que tiene crédito de 50 millones de pesos, es porque tiene 300 millones, que puede buscar, porque ¿de qué parte? Correcto. O tiene bienes donde le garantizan a los bancos que pueden prestar eso. Que un banco te permite 50 millones, bueno, pues tú tienes que tener una cantidad exorbitante en bienes y en lo que sea. Bueno, con relación a la situación política, militar, societal, criminal, que tiene la entidad, o sea, cómo se utiliza una entidad pública como un banco y favorecer a una persona con supra millones, ¿verdad? Vemos todos esos escándalos que han pasado aquí en el Banco de Reserva, las situaciones que han pasado en el Banco Central, la subvenidencia del banco. O sea, es decir, tenemos todo un tinglado criminal. Por ejemplo, nosotros vimos la exposición de Antonio Marte. Eso es un absurdo, totalmente. Una, porque ¿qué le importa a él que esté perseguido o no? Que haya hecho o no un crimen. ¿Para qué quiere imponer a un policía? Yo, por ejemplo, que trabajo permanentemente en la vigilancia policía acá. Y hablo en nombre de todos los empresarios. ¿Tú oíste? ¿Verdad? En nombre de los empresarios. Entonces, cuando tú buscas, ¿cuántos son los empresarios y cuánto es la población? Ah, no. Si es por la población, porque uno veintipico por ciento lejos cree que hay participación policial en el hecho. Una cantidad enorme, ¿eh? La gente lo cree. Estoy diciéndolo con la gente cree porque habla con uno. Lo dicen. Y las redes sociales están ahí. Entonces, ¿qué pasa?